Solo hasta hace unos meses casi nadie había escuchado del Zika. Ahora, el virus se está propagando rápidamente por Brasil, Centroamérica y más allá. Hay una preocupación creciente que este puede estar su asociado con un defecto de nacimiento llamado microcefalia. Mientras los expertos continúan investigando posibles vínculos entre el Zika y la microcefalia, nosotros pensamos que sería útil destacar 5 cosas que valen la pena saber, especialmente si tú eres una mujer viviendo en una zona afectada por el Zika o si estás considerando visitar una de estas. 1. Zika es principalmente transmitido por mosquitos y no cualquier mosquito. El principal culpable aquí es la especie Aedes aegypti. Es un mosquito que ama a la gente y está también asociado con la enfermedad como el dengue, la fiebre amarilla y la chikungunya. Suelen estar tanto dentro de nuestros hogares como fuera. Pican durante el día, se pueden reproducir en tan solo una cucharada de agua estancada. Y este felizmente se alimenta de una multitud de personas y propaga la enfermedad a medida que avanza. El uso de plaguicidas y repelentes de insectos, el encubrimiento y el deshacerse de lugares donde el mosquito pueda reproducirse, como pequeños charcos o incluso latas de bebidas, reduce la probabilidad de picaduras. 2. Los vínculos entre el Zika y la microcefalia aún no está confirmado, pero la evidencia hasta el momento tiene muy preocupados a los expertos. La preocupación más grande es que si usted está embarazada y es infectada, su hijo o hija puede ser que nazca con esta condición como resultado. Hay muchas cosas que aún no sabemos acerca de las posibilidades de tener un hijo con microcefalia si usted se contagia del Zika. Pero los expertos están lo suficientemente preocupados por lo que insisten a las personas a actuar de manera como que hay riesgo razonable, por si acaso. Por supuesto que el Zika no es la única causa de la microcefalia. Aún sin Zika, por cada 5.000 bebés nacidos en Estados Unidos, por ejemplo, hay una buena probabilidad que uno de estos bebés tendrá la condición. Y hay indicios en que los números antes del Zika son aún más altos en Brasil. Lo que aún no sabemos es cuánto más altos son las probabilidades de tener un hijo con microcefalia a medida que el Zika se propague. 3. Tan difícil como pueda sonar, tener un hijo con microcefalia no es el fin del mundo. Microcefalia se refiere a los bebés que son nacidos con una cabeza más pequeña de lo normal. Algunas veces esto puede llevar a la discapacidad, pero a menudo los efectos son manejables. Si la microcefalia es realmente severa, el cerebro de tu bebé no podrá desarrollarse por completo. Esto conduce a una condición llamada microcefalia severa, y niños nacidos con esta condición necesitan de mucho apoyo de sus padres y de otros. Al momento, sin embargo, no sabemos cuál es la probabilidad de esta condición si usted está expuesta al Zika durante el embarazo. Los casos menos severos de microcefalia pueden conducir a efectos tales como retrasos físicos y mental, discapacidades de aprendizaje, convulsiones y problemas visuales y auditivos. Estas cosas pueden sonar aterradoras y pueden ser difícil de vivir con él, pero la buena noticia es que las personas con estos problemas pueden y viven una vida plena y activa. 4. Una de las mejores maneras de reducir la probabilidad de tener un hijo con microcefalia es el sexo seguro. Obviamente, esto no funciona si usted está planeando quedar embarazada, pero un sorprendente número de embarazos no son planificados y son inesperados. Es aquí donde el sexo seguro y las pastillas anticonceptivas pueden ayudar a reducir el riesgo si usted está expuesta al Zika. Esto se vuelve aún más importante entre los adolescentes, en donde la mayoría de los embarazos no son planificados. Parte del problema es que si tú no estás planeando quedar embarazada, hay una posibilidad razonable que usted no se dé cuenta que esté embarazada durante los primeros dos o tres meses. Sin embargo, durante estos meses es cuando su bebé es más vulnerable a factores que pueden afectar el desarrollo del cerebro, incluyendo posiblemente el Zika. 5. El sexo seguro. El uso de condones en particular también ayuda a evitar contraer el Zika de alguien que esté infectado. Y mientras los expertos siguen trabajando y descifrando la gravedad de este riesgo, es probable que sea un caso en el que es mejor prevenir que curar. 5. Una de las mejores defensas para el miedo es la buena información de las personas que saben del tema. Seamos realistas, el Zika y la microcefalia son preocupantes, especialmente porque hay muchas cosas que aún no sabemos. Y debido a eso, hay una tentación comprensible de saltar a conclusiones e imaginar lo peor. Sin embargo, quizás el mayor peligro es quedar atrapado en el miedo imaginando cosas que no son compatibles con lo que sabemos. Por supuesto, no siempre es fácil saber en quién confiar cuando los rumores comienzan a volar alrededor. Pero hay una regla de oro que pueden resultar útiles. Cuando escuchen algo sobre el Zika o la microcefalia, incluyendo el material de este video, pregúntense si tiene sentido, si la fuente es creíble y si es respaldado por expertos creíbles y organizaciones. Y si la respuesta es no, proceda con precaución. Y hablando de eso, por favor revisen las redes adjuntas para obtener más información sobre el Zika y la microcefalia. Muchas gracias al fabuloso equipo que ayudó a preparar el video de esta semana. Como siempre, no se olviden de suscribirse a RiskVite. Y cuídense.